El hospital infantil Robert Reed Cabral luce repleto de niños, en su mayoría presentan fiebre, vómitos y gripe. Muchos padres tras el anuncio de salud pública de que en el país hay 10 casos de zika, están alarmados y ante cualquier sintomatología acuden al centro de salud. Los síntomas son las fiebres, doy fiebre, dolor en el cuerpo y si está haciendo secreción de la gana es como con un tibiti. Mi hermana que está con el niño es fiebre. El niño lo que tiene fiebre es nada más, yo lo traje de día a día, el que tenía una fiebrecita y nada, lo traje a Chiquiá para ver qué es lo que tiene. En tanto con el hospital Santo Socorro, niño de 5 años, podría ser el otro caso, presenta salpullidos, ojos rojos, hinchados y fiebre. Madres consultadas dijeron que están alerta por el virus. Claro, la hicieron más amplia y a nivel de barrio se limpiara más. No he escuchado, pero la gente está previniendo, eliminando los criaderos, los montes, echándole cloro al agua. El virus del zika es causado por la picadura del mosquito del dengue aedes aegypti, por lo que las medidas preventivas son las mismas. Virna Lizy García, Super Noticias.